saluditos familia cómo están y bueno vamos a hacer este videíto como la confirmación del que yo estuve sacando hace unas horas donde estuve leyendo un comunicado que había escrito enrique enrique santos en su página de facebook donde afirmaba que jorge júnior había confirmado que habían ya llevado las cenizas del tiger o de jose a cuba y jorge júnior acaba de postear hace un momento hace un ratito en su página de instagram en su perfil de instagram un comunicado un story donde desmiente eso que puso enrique yo se los voy a estar trayendo lo vamos a leer en el vídeo que yo saqué yo dije que no se había confirmado porque yo había entrado al perfil de jorge júnior y yo no había visto ningún comunicado no había visto ningún vídeo en tiktok no había visto ningún vídeo en instagram en ningún lugar donde jorge júnior confirmara que ya el tiger estaba en cuba o rumbo a cuba en o mejor dicho perdón las cenizas del tiger entonces acto seguido de eso empieza a viralizarse obviamente yo me lo tope por tiktok empieza a viralizarse y al parecer llegó a oídos de jorge júnior donde tuvo que sacar un comunicado y vamos a estar leyendo lo porque yo se los traje señores para verlo y bueno como pueden ver es la página de los cuatro oficial estaba puesto hacia minutos hacia momentos y jorge júnior le escribe enrique santo una persona la cual yo consideraba seria y de no entrar en chismes y bretes miren lo que puso caballero dejen a mi primo descansar en paz se los pido de corazón y enriquito respétese que está perdiendo credibilidad mi primo sigue en eeuu hasta que se haga todo correcto como bien vemos en la etiqueta a la página o el perfil de instagram de enrique y saca el comunicado que se estuvo emitiendo en la página de facebook porque obviamente eso se hizo viral al momento de hecho cuando a mí me llegó la información yo dije bueno lo voy a dar pero lo voy a dar con una posibilidad de que no sea cierta porque a mí me extrañó obviamente yo dije bueno si el sábado ya habían anunciado que le iban a hacer una como una especie de funeral en eeuu para que los fanáticos las personas pudieran ir y expresar allí las condolencias antes de que el cuerpo o las cenizas sean trasladadas a cuba toda esa serie de cosas que todavía ni se habían confirmado apareció una supuesta tutora legal en fin bueno también salió mario pentón desmintiendo eso que se dice por ahí que es probable de que damián valdés esté fallecido también él estuvo explicando y estuvo diciendo de que han llegado una serie de llamadas han llamado univisión diciendo que si se habían encontrado a damián en cancún que si lo habían por allá ustedes saben le habían quitado la vida pero todo eso es mentira y él salió a desmentirlo yo quiero traerles un audio también de mario pentón que estuvo haciendo unas declaraciones en su en su facebook su facebook live y quiero traerles un audio que lleva puesto muy poquitas horas en ticto circulando de unas personas que al parecer pudieran también tener algo que ver con lo que le estuvo sucediendo al taller señores esto está fuerte ese vídeo está circulando y tiene puesto como algo de de que por favor llamen a las autoridades este vídeo necesita esas personas necesitan ser encontradas porque es probable supuesta y alegadamente de que también tengan algo que ver o sepan de quién pudo haber provocado ese lamentable suceso con el taller pero bueno vamos por parte vamos primero a escuchar el audio de pentón donde desmiente eso de que damián valdés está fallecido hay una persona que está llamando a los canales de televisión incluyendo univisión 23 miami con la versión de que la persona de interés en el caso del tiger damián valdés galloso habría sido detenido en cancún les explico no dejen llevarse por los rumores por comentarios de noticias que no estén basadas en la realidad yo acabo de hablar en estos momentos con una persona que no puedo revelar su nombre porque la información que me da es off the record o sea es una persona importante que está formando parte de la investigación me dicen que de méxico nadie le ha comunicado sobre el arresto de este señor hay un equipo de univisión que también está trabajando en cancún para tratar de confirmar o desmentir esta esta afirmación sin embargo desde ya puedo decirles que todo parece indicar que esto es un rumor y porque salgo a decir que es un rumor porque creo que tanto para los familiares para la gente que admiraba mucho al tiger yo creo que esto va más allá de una broma o de un rumor porque al final de la jornada las esperanzas de los familiares y de la gente que quiere conocer quién fue la persona que hace el tiger una historia como esta un comentario como este puede crear falsas expectativas y la realidad es que ya bastante tienen con lo que están sufriendo por la pérdida del tiger para además sumarle a esto falsas expectativas sobre un supuesto arresto que no ha ocurrido yo les digo de todo corazón que yo he indagado con las autoridades de cancún e indagado con la policía de miami y y para nada nadie está confirmando ni siquiera dejan entrever que exista la posibilidad de que también valdeja yosa haya sido detenido en las últimas horas así que mire le aconsejo que no se dejen guiar por las noticias falsas la persona que está llamando a los canales de televisión dice que tiene vídeo del momento en que en que a este señor lo detienen pero la realidad es que el vídeo que está enviando es un un comentario de alguien en tiktok diciendo esto y eso para nada es algo serio así que para los familiares del tiger para la gente que está interesada de verdad en que haya justicia que es lo que merece el reguetonero hasta este momento no hay nada confirmado ni nada fidedigno que indique que damián valdeja yosa está bajo custodia policial ni aquí ni en méxico ni en cuba y yo creo que tengo ese compromiso con ustedes de decirle la verdad ante todas las cosas esa es la realidad hasta este momento no existe información fidedigna que indique que damián valdeja yosa está o galloso está bajo arresto en méxico en miami o en cuba acabo de conversar repito con una persona cercana a la investigación y me lo ha negado me han dicho que al menos ellos que son quienes llevan la investigación en la policía de miami no conocen absolutamente nada es sólo un rumor y un rumor de alguien que no sé con qué intención está llamando a los canales de televisión para dar esta supuesta noticia que en realidad es es sencillamente un rumor y no sé con qué intenciones lo están haciendo les dejo saber esto porque creo que para sobre todo para la gente que que estuvo al lado del tiger para su familia nada peor que un rumor como este porque crea falsas expectativas para conocer realmente qué fue en realidad lo que ocurrió quién le quitó la vida y qué sabe este señor que la policía de miami sigue buscando para que aclare dudas porque la policía dice tener ya pruebas pruebas digitales y pruebas físicas que pudieran indicar que este señor que andan buscando sería la persona que conducía el automóvil que dejó allí botado en medio de cerca en la zona de los hospitales y desde ese momento no ha aparecido así que les niego rotundamente que existe información fidedigna que indique que Damián Valdés Galloso esté bajo arresto de las autoridades bueno ya ustedes lo escucharon él dice que es sólo un rumor que él tiene una persona de confianza trabajando en el caso del tiger que le da información y esa persona pues le dijo que es falso que es mentira pero en el momento en el que estoy haciendo este vídeo el jorge júnior ser primo del tiger entró en un directo en instagram señores y les voy a traer algunas imágenes porque el light se cayó la conexión estaba súper pésima y les voy a estar poniendo imágenes algunas capturas de pantalla que estuve haciendo sobre los comentarios y las personas estaban sospechando de que es probable que jorge júnior si esté en cuba porque la conexión estaba súper 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 mal y bueno sabemos que en eeuu es imposible que tuviera una mala conexión no es saber no es que sea imposible pero bueno por lo menos mejor que en cuba si seguro que la hubiera tenido entonces estuve haciéndole captura a algunos comentarios que la gente pues claro la gente quiere saber la gente necesita información el light se cayó él tuvo que salir del light no sé si lo volverá a hacer bueno ya les traeré actualización en otro videito ahora quiero dejarles este audio que este audio señores se lo han enviado a la a las autoridades que están haciendo la investigación porque bueno escuchen escuchen esto ok pero bueno entonces mire para acá yo le estoy hablando como una dama pero acérdeme hermano escucha para acá atiéndeme hermano atiéndeme atiéndeme a hacer el video papi mire para acá déjame hablar tú 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 no estás para play por lo que veo no estás para play eso yo vine yo te dije a ti tú me hiciste lo ven por tu casa y yo vine por tu casa y me cogiste para eso estoy llamando al hermano para ver dónde estamos para rectificar la falta y también para ingresarlo el hermano necesita ingresos hay cupos hay cupos hay cupos en la sala ya nosotros hablamos con la clínica el hombre necesita ingresos el hermano está mal nos estamos llamando mira está bien miren el número ahí por si lo necesitan ustedes también no as well no as well como le iba a animar a dejó de la galería you know as well you know as well ahí no recogen no respondes ah espera ya la fama con todo el mundo yo estoy en una fiesta privada o sea que tú sabes yo estoy acá ahora mismo y yo fui un montón de artistas en el edificio tú sabes que tengo uno de los apartamentos yo me diré que vale la fiesta privada yo me voy a ir a romperte la cabeza si para eso hay tiempo ahorita yo termino la fiesta privada y yo no voy a hacer ninguna directa y yo te voy a llamar a ti a ver no él no es la tuya no es la mía es la tuya yo soy que le va a caer la tuya coño Aceres me hiciste venir de la remanga la tuerca hasta aquí para ahora decir que tú estabas de cumpleaños Aceres o sea si antes del cumpleaños tú estabas de guerra yo no entiendo como tú eres un tipo que puede como tú eres un tipo Aceres que puede cambiar de palo para rumbo un momento de momento estaba a guerra y ahora dice que está por un cumpleaños o sea tú eres una bachata Aceres que cabeza tú sabes la cabeza que tú me vas a partir a mí tú lo sabes sí hermano sí tú y yo sabemos tú y yo sabemos bien lo que va a pasar y lo que está pasando desde el cumpleaños que te están apreciando que venga ven para que tú veas vale ven bueno yo no sé bueno yo no sé qué habrá pasado entre esos dos como tampoco sé quién realmente eran esos que estaban grabando pero obviamente sí tenían problemas con el Tiger lo habían ido a buscar a su casa a su casa perdón incluso y ya ustedes escucharon esa gente llegaron a mostrar incluso el número privado del Tiger en TikTok porque eso es un TikTok el Tiger le responde que iba camino de una fiesta la verdad es que él estaba explotado en malos pasos él estaba que no salía de un problema para entrar en otro era lamentable era lamentable porque nadie puede vivir en paz teniendo tantos problemas así pero bueno ahí se los dejo los leo en comentarios le he traído un videito confirmando muchas cositas que había sacado en otros ya yo les dije cada vez que le dé alguna información que no tenga bien bien confirmada pues así lo haré sacaré en otro video pues dándole la confirmación o desmintiéndolo si fuera necesario así que nada no family nos vemos en un próximo videito se me cuidan pa'ca pa'ca y los estaré leyendo en los comentarios